Las autoridades reaccionaron a una grabación que muestra a un niñito de 10 años mientras es golpeado por un compañero de colegio también menor de edad. Desde la Superintendencia de Educación dicen que si bien no es una obligación separar a la enseñanza básica de la media, esto es recomendable para evitar situaciones violentas. Mi hijo fue víctima de una agresión dentro del colegio por un niño mayor que él. Mi hijo está en quinto básico. El agresor fue de primero medio. Sufrió un golpe en la cabeza, como se puede ver en las imágenes. Las imágenes fueron grabadas por otros alumnos del colegio salesiano Domingo Sabio de la comuna de San Ramón. El hijo de María Paz salió de su sala con permiso de una profesora. Solo alcanzó a avanzar unos pasos hasta que se encontró con alumnos de primero medio. Mucha impotencia y mucha rabia por el actuar, no tan solo del niño que agredió, sino que también por el estímulo que se oye de las otras personas que estaban ahí, que creo que el morbo en los niños ya está muy instaurado. Según María Paz, su hijo le contó que el alumno de primero medio lo molestó reiteradamente hasta que él contestó verbalmente. Tras el fuerte golpe en el suelo, el pequeño de 10 años fue trasladado al hospital más cercano. Según el colegio, ya se aplicaron los protocolos establecidos en el manual de convivencia escolar. Fue derivado de urgencia para constatar todas sus lesiones y se llevó con el seguro escolar. El alumno agresor fue suspendido por cinco días. Tenemos un protocolo interno, entonces se va a evaluar la situación de él en el consejo de profesores. Además, según el establecimiento, también se evaluarán posibles sanciones para los alumnos que grabaron e incitaron a la violencia. Sabemos que el niño fue el que grabó y el niño que incitó un poco a esta agresión. Y por supuesto que esto es algo que nosotros debemos formar también y sancionar de acuerdo al reglamento de convivencia escolar que también está articulado el uso del celular al interior del colegio. Y lo que me preocupa además es que dónde estaba la autoridad del colegio, porque en este caso la autoridad del patio son los inspectores, los inspectores, profesores, lo que sea. No deberían estar ni siquiera los niños chicos con los grandes juntos, podrían separarlos de patio entonces. Preocupación de los apoderados que el colegio entiende. Sin embargo, insisten en que los niños de enseñanza básica tienen recreos diferidos de los alumnos de la enseñanza media. Mira, normas no hay en relación a tener recreos diferenciados, espacios separados, con los niños de educación de párvulo. Si tú dejas en el fondo los niños y los grandes sin supervisión y sin la formación adecuada, puede ser que se den situaciones de violencia de los más grandes a los más pequeños. Según el colegio, cuentan con un encargado de convivencia escolar, inspectores de patio e incluso profesores hacen turno para supervisar a los niños en los recreos. Sin embargo, en esta situación, ninguno de los profesionales estaba cerca para evitar la violencia. Este niño a lo mejor después se sintió muy culpable, pero el tema del reconocimiento es dale, pégale, golpéalo, tú puedes, ¿cierto? Hace que el niño agreda a este niño más pequeño para sentirse validado y ganar una posición dentro del grupo. Los colegios, como los padres, tomen conciencia, son cosas que no deben pasar. Sobre todo en el colegio donde ellos pasan la mayor parte del día. El hijo de María Paz resultó con contusiones en su cabeza tras el golpe. Se mantiene con licencia en su casa. No volverá a clases en al menos una semana.